Debemos al club, debemos a nuestra afición, también muchas gracias a nuestra afición por siempre apoyarnos durante la entera temporada y ojalá, bueno ahora empieza la temporada de la oficina para nosotros, ojalá podemos estar todos aquí otra vez y devolver lo que nos ha escapado. Genial Mario, enhorabuena y muchas felicidades por esta liga.